hola a todos este es un pequeño vídeo de cuencos desde Nepal Chitjuan ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video 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 Y ahí se van a bañar los elefantes Así que quizás pasen un rato más Así que bueno, acá estamos en Chirguan, Nepal Saludos a todos